Capturado presunto homicida del taxista que fue asesinado el pasado domingo en el barrio La Nevada de Valledupar. La captura se debió supuestamente a las autoridades a la recompensa de los 10 millones de pesos. Afortunadamente con un trabajo articulado con nuestra Fiscalía, la seccional de investigación criminal, adelantó rápidamente la investigación y se pudo establecer en un tiempo muy rápido el responsable del hecho ocasionado contra nuestro taxista. El fin de semana ha pasado y de esta manera se está dejando ante autoridad competente con el fin que dentro del marco del debido proceso se revise todo lo relacionado a este caso y se haga justicia frente a los hechos ocurridos. Y en gran parte es por ese aporte de información, las orientaciones que nos ha brindado la ciudadanía es fundamental para acelerar y fortalecer los procesos judiciales. Gracias al ofrecimiento de recompensa se logró establecer la verificación de alguna información que ya hay, algunas hipótesis que ya se venían adelantando y afortunadamente se da un resultado positivo frente a este caso. En horas de la madrugada de ese día, pues sabemos que esta persona fue abordada por un sujeto, esta persona, una persona de 21 años de edad, original de Ocañas, norte de Santander, quien le propinó en repetidas ocasiones unos disparos y le causa la muerte al joven de 23 años, a nuestro taxista de 23 años. El capturado responde al nombre de Cristian José Navarro Herrera. De acuerdo a la versión de las autoridades, la muerte del taxista estaría implicada por un ajuste de cuentas, toda vez que Keiner Carvajalino registraba anotaciones por hurto y estar inmerso en un homicidio. Son hipótesis que incluso todavía estamos ahondando en ellos porque el ejercicio investigativo no ha culminado. Nosotros todavía estamos trabajando con nuestra policía judicial para determinar en efecto, pero hay dos hipótesis sobre el tapete y una de ellas está cobrando mucho más fuerza que la que preliminarmente se puso sobre la mesa. Como ustedes ya lo conocen, en efecto trabajamos una hipótesis inicial de un hurto y trabajamos también la hipótesis inicial de que posiblemente se presente una situación de un sicariato producto de la probable actuación anterior de la víctima en unos hechos delictivos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.